hola amigos buenas a todos quiero mostrarles hoy cómo están los acuarios o sea las peceras llenas pero llenas de alevines de pequeñas crías aquí pueden ver entre los guppies las pequeñitas crías que andan por ahí en realidad esta viene siendo como la cuarta o la quinta generación de los guppies cuando los compré al principio solamente compré cinco tres hembras y dos machos después de una semana ya se habían muerto porque vinieron enfermos de la tienda pero antes de morirse una hembra me parió como unos doce y de esos doce ya han pasado como cuatro o cinco generaciones ya que ellos se murieron no existen ya todos estos que ven aquí son como la cuarta o la quinta generación de aquellos primeros en cuanto a los guppies en la ficha aparece que duran aproximadamente dos años pero la verdad es que cuando están todos juntos aquí reproduciéndose es raro que un guppie llegue a un año casi siempre unos siete o ocho meses o cerca del año ya mueren las hembras las ven gorditas y las ven pariendo y pariendo y pariendo y pariendo pero ya cuando llevan como siete meses paren y se quedan flaca vacía es como si ya hubieran parido todo lo que iban a parir en su vida mientras ellas todavía están jóvenes van pariendo y se quedan gordita y siguen pariendo y se quedan gordita pero llega un momento en que paren todo lo que tienen se quedan completamente flaca y en unos días mueren y los machos lo que hace es que cuando son jóvenes tienen la colita muy parejita muy bonita pero ya cuando se están poniendo viejos las colas empiezan a arrepiárseles y ya llega un momento que ya están muy viejos se ven como cansados se quedan chantados así durmiendo arriba de de unas rocas así o arriba de la hierbita y solamente cuando le echas comida es que salen comen un poquito ya se ven cansados agotados y ya terminan muriendo así que los guppies más o menos siete o ocho meses un año ya están viejitos y ya mueren para que un grupo y te dure mira ya se tiene ya la cola empezando a arrepiárseles ya se sabe que está bastante viejito pues si lo que duran son siete o ocho meses quizás si tienen un guppies solo en una pecera pueda durar dos años pero ahí juntos reproduciendo se hambra con macho más o menos eso es lo que es lo que vienen durando pero miren cuantos alevines hay ahí la siguiente generación estos grandes ya son como la cuarta o la quinta así que la siguiente generación ya viene en camino miren por aquí tenemos los platys azules aquí eche 12 platys se murió uno al principio cuando los eche pero ya viene la siguiente generación hay muchos pequeñitos si pueden mostrarle algunos porque andan bastante escondidos ahí lo pueden ver sobre el musgo por aquí aquí al frente mira unos pequeños un poco más grandecitos ven otro por ahí adentro de la hierba algunos más por ahí atrás pero sin duda ya van van apareciendo muchas crías en los acuarios y ya desde pequeñitos se ven azules así que aquí viene la primera generación de los platys azules ya están naciendo hay muchos muchos alevines no se pueden ver bien porque andan andan siempre escondidos entre la hierba pero hay bastante me gustan mucho estos platys azules es un azul como neón un azul que mientras más le da la luz más azul se ven y con combinaciones con negro por ejemplo ahí vemos aquella tuxedo azul con negro o azules con la cola negra muy bonitos estos peces en el caso de los platys si pueden llegar a durar aproximadamente dos años o hasta un poquito más son unos peces más longevos que los huppies por aquí tenemos los anglers por aquí tenemos los anglers y aquí este acuario también está cargado de alevines los pueden ver un poco más atrás al fondo por aquí por encima la nubia también muchos alevines muchas crías así que aquí tenemos la siguiente generación también lista también los cendres son parecidos a los huppies 7, 8 meses un año cuando más y chirrin, chirran y por aquí el acuario de los colisables o con la espada show wakoi esto también está lleno pero lleno de alevines ahí los pueden ver así que ya la siguiente generación la primera generación también viene en camino miren cuántos alevines hay ahí nadando hay muchos pero muchos alevines y Gracias. En qué colores más bonitos, rojo, blanco, negro, rojo con pintas negras, rojo y blanco con pintas negras, blanco con negro, rojo, muy bonitos estos colizables estos peces. Pues así vamos, ya tenemos casi que garantizadas las próximas generaciones, miren miren aquí qué cantidad de alevines, están por todos lados y ya están grandecitos. Bueno, solamente quería mostrarles esto, que ya todos los acuarios están cargados, cargados de crías, de alevines, ya tenemos las siguientes generaciones, por eso decidí poner los peces vivíparos, los más viejos van muriendo, los jóvenes creciendo, los nuevos van naciendo y podemos tener la seguridad de que siempre vamos a tener peces en los acuarios, generación tras generación. Bueno, sin más nos despedimos, que tengan un bonito día todos, nos vemos. Bye.